Música Empezando desde abajo, Venimo representando barrios bajos de lo que era de la vida Callejera, vatos firmes y bien puestos para entrar en la movida Riffándose día a día para ganarse la vida La loquera y en pesado no sé cuándo va a parar Pues la droga está en mi mente, no me deja descansar ¿Qué pues? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cerveza en el barrio cotorreando con la raza Entiende lo que te digo, es la pura realidad Si quieres entrar en esto, te la tienes que rifar Como mis carnales que le dan pa' delante y nunca pa' atrás Estampidas de pelones, nunca vamos a parar Emergiendo de las calles, controlando nuestros jales La tirana no nos importa, pinches perros muertos de hambre Pinches perros muertos de hambre Pinches puercos Dale, le hacemos nosotros y siempre a nuestra manera Y que esté a gusto mi gente, en esta loca tierra El stream Aquí en el barrio nos hacemos respetar Pues de nadie nos dejamos Y si nos quieres buscar, no te preocupes Pues nosotros te encontramos Pues nosotros te encontramos Ya no finjas demencia, agarra conciencia, conciencia Trabajo y le chingo desde abajo Bajo cualquier circunstancia La vida de por medio complementa la sustancia Y en este momento aprovecho la estancia Estancia de mexicanos Que no pierden la esperanza de crecer Pronto tú lo vas a ver Sin poder retroceder Territorio mexicano Te lo digo de antemano Mano puesta en la neblina La coca que en tu mente ya camina Encerrado en el silencio Pensando en lo que lastima Camino lleno de espinas Rabia a veces te domina Pero que chingados hago Un loco riff en las esquinas Hasta que me muera Y como todo un mexicano Morir enredado en mi bandera Hasta que me muera Y como todo un mexicano Morir enredado en mi bandera Barrio peligroso Territorio prohibido Propiedad privada La tierra del olvido Barrio peligroso Territorio prohibido Las almas del barrio Lo tienen protegido Barrio peligroso Territorio prohibido Propiedad privada La tierra del olvido Barrio peligroso Territorio prohibido Las almas del barrio Lo tienen protegido Aquí vamos representando El estilo loco del barrio Bajo como epidemia Vamos creciendo Esta enfermedad de puro relajo Loquera Borrachera Demencia que tu mente altera La manera en que vivimos No se compara con cualquiera Marcando firme el paso Siempre al tiro No me raco Levantar esta raza Siempre será mi trabajo Estos perros matones De pronto Brotan de callejones Formando chingos de pelotones Cuídense todos estos cabrones Chingones, mamones Se multiplican como clones Municiones, explosiones Que te dejan sin emociones Ley ¿Qué es eso pinche wey? Y esa palabra no existe En mi barrio nunca ley La ley la hace la raza Es distinta en cada casa Si los puercos interfieren No saben lo que les pasa Esto va para todos Si te metes yo te acturo Arremeto como un toro Te atravieso por los poros Ya estás advertido Mi barrio no es divertido Si quieres cruzar la raya Quedarás en el olvido Porque no hay vuelta de hoja Mejor date por perdido No quiero verte mañana En el infierno arrepentido No quiero verte mañana Si te metes yo te hembro ¡No quiero verte Thyme!